¡Hola, buenas! Hoy haremos hamburguesa de atún, bastante deliciosa y muy fácil de preparar. Empezamos pelando la cebolla y luego le cortaremos a rodajitas y luego a cuadraditos bien pequeños. Se puede dejar entera o como en mi caso, cogemos una picadora y la picaremos. Cogemos y cortamos un pimiento rojo. Lo cortaremos bien pequeñito. Una vez que tengamos ya todo cortado, lo añadimos a un plato. Y añadimos la cebolla ya picada, que dejamos antes apartada. Le añadimos una cucharadita de sal, una cucharadita de perejil picado, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de ajo en polvo. Y añadimos también las tres latas de atún. Y con ayuda de una cucharadita, removemos bien hasta integrar todos los ingredientes. Una vez listo, añadimos dos huevos. Añadimos 150 gramos de copos de avena. Y removemos bien hasta tener todo bien integrado. Una vez listo, lo tapamos con un papel film. Y lo meteremos en la nevera aproximadamente una hora, para que espese y quede una mezcla manejable. Una vez pasado el tiempo, cogemos una cucharadita, cogemos la mezcla y vamos dándole forma. Y asignaremos con todas. Cogemos una sartén, encendemos el fuego y lo ponemos al mínimo. Le añadimos un poquito de aceite de oliva y con un papel de cocina, extenderemos por todas las sartén. Añadimos las hamburguesas y las tapamos para que se hagan bien por dentro. Una vez que ya estén hechas por una cara, le vamos dando la vuelta, con cuidado para que no se rompan. Y ya estaría lista para comer. Así de jugosas, deliciosas y súper sabrosas quedaron. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!